y si no el moto ay no dios mio ay no me da hueva como? un mango ahorita que no hay mango queremos mango y cuando está el tiempo de mango y que hasta se pudren nadie quiere mango cabal así somos de brutos si pero ahí quedaron y me aburrieron al final no es que yo dije que no porque llené un freezer de mango para estar comiendo pero ya no me dieron ganas como cuando lavaba la refri si iba a la luz descongelaba y ya no quedaban iguales y se hacen agua pero pasaron bastante tiempo bueno ah si te acuerdo que se enojaban ajá pero que ajá yo para si va pero un tiempo pero para comer que era eso pica pica los jocotes si me acuerdo que los congelaba y nosotros los robamos ah eso si eso si eso si eso si eso si le pico la gana no a mano derecha eso si es salsa no eso si es salsa no se preocupen yo me lo puedo ir llevando por ustedes gracias para salvarnos que andas viejando chugar mango viejo pero que el garro va a andar viejando cualquier otro tipo de animal no viejo ya no pienso para los animalitos ah vaya al fin aprendiste ya cambió el lunes vamos a ir a la bocana a pescar pobrecito los pescados de pecar cuando la pidas cuando la pidas recto que chido aquí hay un tapalo de coco y aquí la gente por donde sale de clase mira bueno por el rio este es de clase ay cae al otro lado tienes suerte sapo ay si tan bendecido viejo la chiquilí me dijo vaya a tener mangos si tienes suerte para encontrar mangos para encontrar mangos ricos ve que me encontraste a mi esta casa esta chiva va a estar con vacas y todo pero para salir de aquí por donde salen sapo aquí recto después está la calle aquella de los vargas pero imaginate si mire cama cuantos palitos de limón es que aquí es el limón de irreal aquí se va a ver allá mire aquí no agarran el agua a veces que la cortan debajo si todo es de acá que bonito se ve con los palitos de limón pero que es que es limonera o es pero no es el limón israel pero es de limón suerte el pérsico no la tienen así recortadito es dulcito es dulcito deja de creer no te es el fruto no me parece para que me digas va mire esos son cocos no cuáles oh no son morros son los cocos mira el marañón japones está acá mire en el suelo tiene que pedir permiso no allá abajo está la casa voy a ir diablo vos que es un mañazo no 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 tienen que pedir permiso no ni lo que está en el suelo hasta por eso hay que pedir permiso y no van a decir allá pasaron aquellos robando yo no pedí permiso porque no había nadie en la casa ah bueno así se vale si me gustan los marañones los marañones si los marañones japoneses si son ricos mire esos mangos bebé esos que están ahí son mangos bebé ahí está uno bebé estos son chulos bebé vale no veo ningún mango ay no le hay que pida permiso ay no le puede bajar mientras no pida permiso no le puede bajar hey quieto Nerón está bien está bien quédese con las ganas ni había nada pero no le tiró no crees que por gusto qué mangón más rico como yo gracias y quién fue el sapo encontró el mango sapo encontró el mango no yo a dónde este es culito este es no sé quijada parada le queda viendo a chucho chucho piensa que a pegarle le queda viendo a chucho a ver si a chucho le va a regañar no es maravilloso no es maravilloso si es no es maravilloso en el suelo hay maravilloso indiano si no maravilloso coreano también mire ese es no es así manzanito bien chiquito y bien alta la planta ay aquí hay que todo yo nunca hayan venido por aquí nunca hayan venido por aquí nunca hayan venido dios mío dios mío la vaca la vaca la vaca están aresivas están aresivas fácil yo no puedo correr ya me salieron fácil fácil a ver voy a voy a arranca arranca van a creer que miedo le tienen a la vaca la vez ahí va ahí va ahí va a pey de rojo para creer que miedo le tienen a la vaca esta vicha alejandra alejandra asustada están andando porque no miran gente atrinchada atrinchada aquí tienen varios árboles frutales si se me jale el corazón yo no llamo por donde correr si para llegar o para acá voy a tenerle un ser de escudo y de repente corrí y lo ven ay ya sé porque no me hagas a los hijos de chucho a los hijos de chucho ahí se ve por nosotros no podemos no quieto diablo quieto papá que iba a hacer un gran pantalón este es como que si es otro chiquito que se ve quieto este de mis pero este de mis pero y mire que grande si vos está porque está ayudando la sombra y todo niño pidan prohibido robar chistín no se hagan maje vengase no lo estás esperando que nosotros pasemos no te lo conozco a ver que toque una fruta prohibida además le dicen dice gracias por la información me metí a mi hijo no quien dice yo salvándote estaba yo yo gracias hábate cuenta que aquí las frutas se llaman frutas prohibidas yo también creí un marañón y me dijo que no pues ahorita la vamos en el helén aquí pueden hablar las frutas que cortamos ¿a quién le van a dar? papi por eso por eso si yo caí todos en el palo así va viejo ¿cómo que van? todos en el palo podemos agarrar fruta si ahí pueden agarrar si tuviera una naranjita así bien chiquita yo creo que hemos pedado a los hijos porque esto es pedajoso mi boca pues ya no como este mamá toda la leche la tengo yo en la boca este bien raro se expresa va que sí que le estará pasando sugar sugar que te está pasando qué van a dar las cosas que toda la leche tiene en la boca qué van a dar las cosas todas ¿qué son esas cosas? ¿cómo que toda la leche tiene en la boca ya? son pedajos ¿qué van a dar las cosas? yo soy un mango y los copos y porque el agua aquí se mira limpia y abajo mira todo negra digo oscura dice ese tipo de cosas es porque está pensando en pay cama y esta es la que va a la piscina también esta misma sequia y por ahí van pues ¿se lo ponen en taquera? pero es que ¿se lo ponen en taquera? no pero vamos a comer ¿se lo ponen en la barga? para avanzar después la taquera está en la barga para allá vamos pues y nos vamos por la velera para arriba viejo míreme ahora le entiendo por qué no podemos robar nos gustaría que lo robaran nosotros en nuestra huerta no nos gusta que nos pasen robando sí ¿para qué no? ay 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 esa salsa esto es lo mismo que sea ah lo de allá va tantos palos frutales que aquí bien cargados pero eso tiene más años aparte de eso porque aquí no lo roban él está solito pero tiene un gran racer dime para venir a robar pero no lo roban mire si el coco está en el suelo me lo puedo ayudar depende que el coco sea no hay que si lo miran si lo miran van a decir no van a decir lo estaba tirado van a decir lo bajaron imagínense los bichos no vinieron a ustedes y los bichos vinieran solos ya habían acabado todo ya tenían un bol a los tuyos mentira por los marañones que le he ido yo ya tenían un bol a los tuyos mira lo que le dijo este ¿qué le dijo? si los bichos vinieran solos si vinieran solos ya se hubieran robado todo no hombre nosotros respetamos ya te hubiéramos bajado los tuyos le damos a ver yo te hubiéramos bajado tus cocas te está diciendo los calzones esa puerta ya la puedo yo de aquí si hubiera un palo si mira porque ya está ya está fuera de los terrenos es el hambre es el hambre pues si aquí si ya pueden bajar frutas si encuentran algo toda la fruta que quieran aquí ya no ya no tienen dueño ya no diga porque adelante después seguro viejo media vez del cerco para acá si vamos a bajar cocos aquí voy a ver si te quieren oye no robar ahí ya es tomar del fruto fruto de 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 lo que la tierra da porque no tienen dueño ok si teníamos años de una parte ya bastante es cierto como un año más desde creo que desde la pandemia que anduvimos dando los canastos ah pero con quien oh ah que yo no entonces